Ah, 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 lo cantamos fuerte las palmas en esta hora, como dicen, ¡Aleluya! ¡Vale, mi hermano! ¡No te desesperes, sigamos adelante! ¡Que Cristo al frente va a su muerte! ¡Gózate, gózate, mi hermano! ¡Gózate, gózate, mi hermano! ¡Que Jesús nos dé, jefe soberano! ¡Grozate, gózate, 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 gózate! ¡Grozate, gózate, 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 gózate! ¡Grozate, gózate, gózate, gózate! ¡Grozate, gózate, gózate, gózate! ¡Grozate, gózate, gózate! ¡Grozate, gózate, gózate, gózate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!